Y finalmente esta semana Walt Disney Studios se ha pronunciado de manera oficial con respecto al polémico live action basado en el clásico animado de 1989, La Sirenita. Y es que como muchos de ustedes recordarán, desde hace unas semanas este tema se ha mantenido como trending topic en las diversas redes sociales debido a la selección de Helly Belly como la protagonista como el nuevo rostro de Ariel. Y es que bueno, después de toda la polémica que se generara y las diversas opiniones que se suscitaran al respecto, ya la casa del ratón, la casa de Mickey Mouse, se ha pronunciado a favor de Helly Belly y de manera tajante han dejado en claro que será su nueva sirenita. Asimismo revelaron el primer póster promocional de Stellar Action, el cual también dejan muy en claro, llegará a las salas de cine disponibles alrededor de todo el mundo la próxima primavera. Así las cosas parece ser que de nada sirvió, tanta muina, tanto coraje por parte de los fans de Hueso Colorado de Ariel, pues Disney sigue en su misma postura. Y es que bueno, hay muchos argumentos al respecto por ahí, algunos a favor de la nueva sirenita, decían que el cuento de Hans Christian Andersen nunca definió tal cual como debería de lucir el personaje protagonista de esta historia. Sin embargo, Disney sí nos dejó muy en claro cómo debería lucir su sirenita en diversas publicaciones oficiales, como esta que tengo en la mano y como el texto que está apareciendo justo ahora en pantalla, en el cual se deja en claro, o al menos en ese momento, que el personaje de Ariel, la sirenita de Disney, era una chica pelirroja, de ojos azules y desplara. Así las cosas, bueno, parece ser que Disney se está olvidando de toda esta mitología creada por los mismos estudios hace algunos años, para dar oportunidad a una nueva sirenita y para que también al final del día, dentro de unos meses, el público sea quien decida, pero no solamente en la taquilla del cine al momento de entrar a ver esta película, sino también cuando decidan qué producto, qué merchandising llevarse a casa, si alguno con la imagen de nuestra Ariel de 1989, o en esta ocasión con la Ariel interpretada por Harry Bailey. Las ventas no van a mentir y la respuesta la tendremos en menos de un año.